Tenemos un avistamiento en estos momentos con 3, 4 flasheazos ya y en el mismo lugar, nos han movido los petos, estamos tratando de captarlo con las cámaras en estos momentos, no sé si lo podemos lograr. En el mismo lugar llevamos 5 flasheazos en estos momentos en el mismo lugar. Tenemos más flasheazos en estos momentos en el mismo sector y súper potente, en estos momentos son súper potentes. Ya nosotros estamos cubriendo hacia los metros que estamos hacia el lado norte, pero tenemos el mismo río. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Los primeros, que les habla Erick Martínez de Cifra de Chile, les quería invitarse parte de un novedoso proyecto investigativo en relación al fenómeno de los ovnis. ¿Y de qué se trata? De aquellas luces nocturnas que son vistas en diferentes lugares del planeta Tierra, que algunos han denominado como ovni-flash. ¿Ok? Lo primero que hicimos en el proyecto fue cambiar la denominación ovni-flash por lía. La razón es que ovni-flash no se ajusta a lo que se puede observar del fenómeno. ¿Y qué es lo que se observa del fenómeno? Luz, nada más que luz. Por lo tanto, reitero, ovni-flash no corresponde a una acertada denominación. Lía se ajusta más objetivamente a la observación del fenómeno. Ok, entonces, ¿qué significaría? Simplemente, luz intermitente aérea. Lo que se observa del fenómeno es justamente una luz que se prende y apaga, pudiendo estar detenida o no en el cielo. Su intermitencia y potencia lumínica es lo que más llama la atención del observador. El fenómeno Lía presenta destellos, con intervalos muy rápidos, y otras veces con intervalos que duran entre los 8 y 10 segundos entre uno y otro destello. Bien, hablemos ahora del proyecto Lía. El proyecto intenta dar respuesta a esas luces nocturnas que se observan en los cielos del planeta Tierra. Para el intento de respuesta, hemos conformado un grupo dedicado a la observación y grabación en videos del fenómeno. Y nuestro lugar de trabajo para el proyecto se ubica en el cajón del Maipo. Al momento, hemos obtenido excelentes resultados en lo que se refiere a la cantidad de videos de visión nocturna. También contamos con cientos de testigos que han observado con nosotros el fenómeno en plena actividad de vigilia. El proyecto Lía no solo busca grabar el fenómeno con cámaras nocturnas. Parte del objetivo del proyecto es comprobar si el fenómeno responde a una estimulación lumínica desde Tierra. Es así como el equipo Lía se propuso a la confección de un potente foco con la más alta tecnología disponible. El foco puede imitar en forma manual o automática los pulsos lumínicos de los Lía. En estos momentos nos encontramos en la etapa inicial con respecto al foco. Y ya lo estrenamos en la vigilia del 8 de enero del 2014. CFAE Chile cuenta con una vasta experiencia en vigilias nocturnas. Hemos tenido miles de asistentes en nuestras salidas. Hoy queremos buscar respuestas a lo que estamos viendo y grabando. No sabemos si lo lograremos. Y no prometemos absolutamente nada. Pero no nos quedaremos en el intento. No sabemos si lo lograremos. Y no prometemos en el intento. Y ya lo lograremos cuando lo lograremos. No sabemos si lo lograremos en el intento. Y ya lo lograremos. Y ya lo lograremos en el intento. Gracias por ver el video.